¡Ala, la, la, la! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, 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 la! Yo no sé por qué la gente lo entiende La primera vez que me encuentra Se vuelve a reír sin saber mi esencia Nací para darle energía y sabor a mi guaguanco Pero que no, que no, que no me equivoco Y no estoy loco, pero si estoy solito cinco a poco Mi corazón, mi corazón tiene dos almas, ¿cómo no? Una el poder y el ritmo caliente que traigo yo Y mi vida sigue así Con mi chanchinchin Y todo el mundo quiere a mí Para mi chanchiqui chanchichin Mira, no me pongan pa' Y todo el mundo quiere a mí